El tercer instrumento es una charrasca, una quijada de burro, que al frotar los dientes con un cuerno, produce ese sonido tan especial. El tercer instrumento es un bote, un calabazo, un tortillero, un teconte, sobre el orificio una piel curtida de venado o de res, con una varita de cuailote o sasañil, frotada con una cera de avispitas, que al frotar los dedos produce ese rugido, tigrera, bote o arcusa. Ah pues, por ahí tenemos la presentación de Jorgito Parra, para que le pido un fuerte y caloroso aplauso. Jorgito Parra Jorgito Parra Jorgito Parra y eso y lógicamente hasta con la lluvia sale y lógico su máscara cuileña en la morada hoy en la tarde sale vamos con el siguiente son si alguien desea adquirir una artesanía cuileña por ahí hay una jacusa hay unos botes en venta artesanía cuileña pequeños para los carros o para la colección vamos con el siguiente son no 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 yo no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los diablos se van a reten! dándole las gracias por la invitación al presidente Efraín gracias, gracias presidente municipal, el segundo Pablo y Calindo gracias al amigo Buster al comité organizador por esta invitación a esta hermosa ciudad de Ometepe recuerden, los cuileños, sus puertas abiertas para cualquier invitación mayordomía, eventos culturales, estamos con ustedes, ¿sale? ¡Furra! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores un poquito más de volumen al micrófono por favor. Señoras y señores un poquito más por favor. un poquito más al micrófono bueno, 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 bueno 5, 4, 3, 3, 3, 3 hola, sí, hola, hola hola, hola hola, hola hola, hola hola hola, ok, ahí está señoras y señores fuerte el aplauso para nuestros amigos de Cuajiricuilapa Guerrero los viejos de Cuajiricuilapa tanto los junios como los viejos qué bonitas y hermosas tradiciones amigos y amigas nos trasladamos en el tiempo y parece que el tiempo se haya detenido al momento de ver precisamente estos hermosos sones ejecutados de manera magistral con nuestros amigos y hermanos de Cuajiricuilapa así mismo nuestros amigos del barrio de la ermita y los amigos de Cobaltepec señores, una noche maravillosa una noche estupenda vamos a invitar el día de hoy para la callejonada que en unos cuantos minutos daremos inicio bien se van a saber así es Alfredo pero antes vamos a otorgar los reconocimientos merecidos para los participantes e invitados que tuvimos esta noche que encalararon esta exhibición de danza de los diablos pedimos la presencia de algún representante de la danza del barrio de la ermita la danza de los diablos del barrio de la ermita que pase a nuestro presidium de honor a recoger su merecido reconocimiento obviamente para esto les pido al público les brindemos un fuerte aplauso de nueva cuenta a nuestros amigos del barrio de la ermita que representaron esta noche a nuestro municipio también pedimos la presencia de algún representante de los diablos de la comunidad de Comaltepec municipio de Coahuilicuilapa de Santa María Guerrero que pasen a la mesa de honor a recoger su merecido reconocimiento que esta noche el ayuntamiento de la mesa de la mesa que el municipio de MTP ha dedicado para todos ustedes que se escuchen los aplausos aplausos de nueva cuenta para el representante de los diablos de Comaltepec Guerrero solicitamos de nueva cuenta la presencia de algún representante de la danza de los diablos del barrio de la ermita para que pase al presidio de honor a recoger su reconocimiento señores y señores en esos momentos vamos a solicitar ahora la presencia de un representante de los diablos los diablos juniors de Coahuilicuilapa Guerrero por favor solicitamos en esos momentos la amable presencia de alguno de los representantes precisamente de Coahuilicuilapa Guerrero de los diablos juniors recordamos por el representante de los diablos juniors ahí está este jovencito que está en esos momentos pasando con nuestro presidio de honor vamos en esos momentos a solicitar la presencia de nuestros amigos representantes del barrio de la ermita los diablos de la ermita para recibir este reconocimiento esta noche también otorgaremos merecidos reconocimientos a los que hicieron partícipes este festival por lo que pido de la presencia del contador público Juan José Guillén Vargas secretario de la juventud municipal en estos momentos también vamos a solicitar a la licenciada Rosario Saori Ramírez Añorbe también representante de comunicación social del honorable ayuntamiento en estos momentos también agradeceremos la presencia de oficialía mayor el ciudadano Emanuel Reina Morales También pedimos la presencia en la mesa de honor para que pase a recoger su reconocimiento al profesor Miguel Guillén de la Cruz presidente del BIF municipal y en esos momentos de la dirección de reglamentos solicitamos la presencia del ciudadano Simón Sánchez Aparicio Agradecemos de nueva cuenta a las secretarías y divisiones que fueron partícipes de este festival la secretaría de la juventud la secretaría oficialía mayor el área de comunicación social el DIF municipal la dirección de reglamentos y todos los integrantes del honorable ayuntamiento por supuesto la secretaría de cultura municipal a cargo de la licenciada Adriana Martínez Hernández en estos momentos vamos a hacer la invitación damas y caballeros para que los acompañen en la calle joneada por cierto el día de hoy estará acompañándonos un maravilloso trío ellos son el trío de mi costa que estará precisamente acompañando en esta calle joneada vamos a invitar a todo el público para que nos acompañe en este recorrido ¿cuál es el recorrido Saúlín? así es Alfredo los invitamos a ponerse de pie y acompañarlos de aquí de la plaza cívica hacia nuestra iglesia del señor Santiago Apóstol para posteriormente bajar hacia el Zócalo de nuestra ciudad y volver a subir aquí a la plaza cívica para dirigirnos al panteón municipal donde por supuesto en este recorrido vamos a ir escuchando además de las melodías que nos van a interpretar el trío de mi costa leyendas urbanas de nuestro municipio y de otros lugares para deleite de todos los omentepequenses por lo que les pedimos nos acompañen en este recorrido esta noche les prometemos mucha diversión y muchos sustos a nombre del honorable ayuntamiento municipal constitucional de OVTP Guerrero y de nuestro mandatario el licenciado Efraín Adame Montalmán agradecemos a todos los presentes su asistencia a este festival organizado para todos ustedes gracias excelente noche e iniciamos a partir de esos momentos con la calle joneada excelente noche gracias Gracias.